El alcalde Crisóforo Otero Heredia 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 ¿Es mañana también lo de los estudiantes en Marguera? Sí, 23. ¿Con respecto a lo de la rehabilitación de poblaciones como Tanejo, Papá Nueva ya comenzó este trabajo? Así es, nos pusimos de acuerdo el día de ayer en Cihuatanejo, el día de ayer, perdón, con las delegaciones de Sedatu, Cedesol Federal, Invisur, y ya van a empezar los trabajos. La tenemos solamente hasta el 30 de mayo para concluir los censos, es la fecha límite que tenemos, y por eso vamos a redoblar esfuerzos. Nos han pedido el respaldo, el apoyo, la Cedesol, Sedatu e Invisur, de que les apoyemos con compañeros de aquí del ayuntamiento que los anden llevando a todas las rutas, que les apoyemos con algunos vehículos, con hospedaje. Lo vamos a hacer porque a nosotros como administración nos interesa que no se quede una persona sin atenderse, que no quede una familia ni una vivienda, que después los reclamos sean para nosotros. Por eso vamos a estar con toda la disposición, invitarlos a los comisarios, a los delegados, a los comisarios digitales, invitarlos a que a tiempo, antes de que concluya el censo, si alguna casa, si alguna familia no está siendo atendida, que nos digan. También traemos una coordinación muy estrecha con la federación, con el Estado, y pues nos daría mucha pena que después de que ellos se vayan, la gente llegue con nosotros y ya no podamos resolverles. Nosotros somos punto de apoyo, somos la coordinación, somos los responsables inmediatos de llevar a estas brigadas para que revisen la casa, la evalúen y posteriormente pues venga la reconstrucción. Pero si nosotros no tenemos los elementos, si la gente no se acerca, pues después sería imposible que pudiéramos ayudarles. Por eso los invitamos que a partir de ya, a partir de hoy, que ya las brigadas se conformaron y que están saliendo a todos los lugares, pues que en ese momento le exijan a su comisario que si quedó sin censar, que vayan a su casa, que le exijan a los compañeros que van del ayuntamiento, a los que van de la federación, porque la idea es de que el día 30 tengamos ya un censo completo, terminado, porque lo que más necesitamos es la reconstrucción. La lluvia ya está próxima, a la vuelta de la esquina, y no queremos que la gente que tiene sus casas dañadas, pues pase la temporada de lluvias o pasen algunos meses y todavía no se les dé repuesta. Eso es lo que estamos pidiéndole al gobierno federal y al gobierno del estado y finalmente diciéndoles que tomen muy en cuenta a la población, que los ciudadanos, si se les apoya, como habían comentado, con un recurso directo a la familia, que ella misma se encargue de reparar su casa. Sería más rápido, y es la recomendación que hago. Hablaron ya de montos depositados en tarjetas para que en casas materialistas se les puedan sustituir los materiales y creo que esa sería la solución para que en forma rápida cada uno de los que tuvieron daño en sus viviendas la puedan reparar y estoy seguro que en una semana, dos semanas, ya estaríamos viendo resultados, porque el proceso de las constructoras que vienen de fuera, pues es un proceso de dos, tres, cuatro meses y eso va a hacer que ya estemos en la plena temporada de lluvias y va a dificultar más las cosas. Por eso yo sí tomo la palabra de lo que recomendó el ciudadano gobernador, de que se pudiera dar a la familia el apoyo directo y que ellos reconstruyan sus casas. Pero eso será después de la evaluación que hagan las brigadistas que ya están en los pueblos y después de tener ya el dato preciso del daño que sufrió la vivienda, pues en ese momento ya pudieran tomarse determinaciones para beneficio de todo eso. El apoyo que nos da el presidente municipal es para comprar un local para el sitio del mismo servicio y con agradecimiento a él más que nada porque nos está apoyando, la verdad. Pues nos está apoyando con 40 mil pesos para lo del terreno y ya depende de nosotros el buen uso que le demos. Claro, es lógica, si no fuera un buen trabajo no se vieran los apoyos que dan. Pues más que nada agradecerle el buen funcionamiento que está dando y pues de antemano también nosotros estamos a su disposición, claro. Pues también lo apoyaríamos en lo necesario. Bueno, más que nada agradecerle aquí al señor presidente por cumplir con la palabra que nos dio en su pre-campaña y en campaña y sí, en todos sus momentos se llega. Él al día de hoy le estamos recibiendo su apoyo, en el cual pues no nada más nosotros somos los beneficiados sino también la misma ciudadanía va a salir beneficiada al tener el propio sitio, el mismo servicio de transporte. Decirle al presidente que vale mucho su palabra al saberla cumplir y al dar por hecho lo que él promete. El apoyo a los transportistas, agregó el Edil, es parte del trabajo que el ayuntamiento hace para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte en la ciudad con el fin de que presten un mejor servicio a la ciudadanía.